Voy, 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 ay, 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 ay Voy, 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 ya Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gusto tu danza Sin tu cuerpo me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gusto tu danza Sin tu cuerpo me diste nuevo aliento Déjame probar un poco de tu alegre corazón Porque el mío está triste de tanta traición Hoy bebimos dos tequila y la vida sigue en mi Ya no siento el castigo mirándome a ti Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gusto tu danza Sin tu cuerpo me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gusto tu danza Sin tu cuerpo me diste nuevo aliento Déjame comerme todo ese alegre corazón Porque el mío está seco de llanto y del dolor Gracias a una bella chica, que se fue como llego Pero viendo que a ti no sé Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gusto tu danza Sin tu cuerpo me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tu sabes que a mi me gusto tu danza Sin tu cuerpo me diste nuevo aliento Si la lluvia llega en tierra para hacer crecer la flor No es justo que en ella se muera mi amor Hoy me siento un desquiciado lleno de pena y dolor Y la ironía es que bailo a los compás de un amor Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mi me gusto tu danza Sin tu cuerpo me diste nuevo aliento Oh 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 Gracias por ver el video.